Oye señor, de mi alma es de cantar Quiero señor, tu nombre alabar Y proclamar, tu reino celestial Y así cantar alegre, un cántico triunfar Y ahora vivo alegre, cantándole al señor Ahora vivo alegre, cantándole al señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y al aire con los ángeles, mi alma cantará Oye Jesús, mi alma te alabará Quiero exalzar, tu nombre sin igual Tu gran poder, anhelo anunciar Y así cantar alegre, un cántico triunfar Y ahora vivo alegre, cantándole al señor Y ahora vivo alegre, cantándole al señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y al aire con los ángeles, mi alma cantará Oye señor, a ti daré el oro Canción de amor, a ti quiero elevar Y contemplar, tu reino celestial Y así cantar alegre, un cántico triunfar Y ahora vivo alegre, cantándole al señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y al aire con los ángeles, mi alma cantará Está aquí, está aquí Aleluya, el señor está aquí Está aquí, lo siento en mí Aleluya, el señor está aquí Aleluya, el señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el señor está aquí Aleluya, el señor está aquí Aleluya, el señor está aquí Aleluya, el señor está aquí